Yo, 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 big man si yo, porque el momento ha llegado pa' que suene, ha llegado pa' que suene, azúcar ¡Bum, bum, 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 mami, mami! Esa mujer es candela, prende la cadera, oye, ven, ven y sedúceme. Ella sacude el que quiera, prende la cadera, oye, ven, ven y sedúceme. Esta mujer es candida, frente a la cadira, oye, ven, ven y se duce, mire. Ya la voy al que quiera, frente a la cadira, oye, ven, ven y se duce, mire. Yo quiero un party con la puerta abierta. Esta noche todos los vecinos se despiertan. El que no le gusta es que se vaya pa' la mierda. No pensamos cerrar la puerta. Aquí vinimos a joder. Aquí se vino a joder. Aquí se vino a bailar, batirar, fumetar. A ver, tengo calma, baby. Ya estoy borracho. Felicito y después te apapacho. Papapacho, que pacho. Que la que estaba timidita se me dobló y me enseño. Me da, métele en vellaco, maquiñalo como una diabla. Habla, ¿qué tú quieres? Habla, muy bien. Vente pa' de acá. Que yo tengo lo que vino a buscar. Yo sé que es muy difícil, que no lo puedes creer. Aquí vinimos a joder. Tuya, 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 tuya. Tuya, 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 tuya. Tuya, 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 tuya en bomba. Bien, tuya, 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 tuya en bomba. Y ya estás así, tuya. Quiero chao.